Buen día, les saluda Mr. Pedro Rivera. Vamos a resolver algunos ejercicios con referente a los temas de noveno. El primero dice resolverle inequación. Tenemos esta inequación. Para resolver esta inequación primero nos damos cuenta de que tenemos unos paréntesis y los cuales tenemos que destruir o eliminar de alguna manera. La manera que se debe eliminar es que este menos 6 va a multiplicar a lo que está adentro. Entonces procedamos a hacer esto. Vamos a tener 3x menos 10. Aquí recordamos una ley de signos que me dice que menos por más me queda menos 6x al cuadrado. Y voy a tener menos por menos me queda más 6 por 1, 6 mayor a 12, más x menos 6x al cuadrado. Listo. Seguimos. De ahí que debemos de hacer. Comenzar a agrupar los términos que tengan x de un solo lado de la inequación que serían estos. Entonces hacemos eso. Me va a quedar 3x menos 6x al cuadrado. Aquí debemos de recordar, bueno, el principio es otro, pero para que usted lo pueda hacer mucho más sencillo recuerde de que cuando un término cruza al otro lado de la inequación, este aquí va a cambiar de signo. Si está con más me va a quedar con menos x y de igual manera si aquí tengo menos 6x al cuadrado al cruzar me va a quedar con más 6x al cuadrado. Copiamos, me va a quedar menos x más 6x al cuadrado mayor. Ahora vamos con los números que me quedó menos 10 más 6 y tengo aquí un 2. Entonces el 12 se mantiene, el mismo principio, este cruza con más 10, el mismo principio, este cruza con menos 6. Y vamos a tener un más 10 y vamos a tener un menos 6. Perfecto. Seguimos resolviendo y aquí me doy cuenta que tengo un menos 6x al cuadrado y un más 6x al cuadrado. Simplificamos y me está quedando solamente 3x y menos x. 3x menos x me quedan 2x mayor. Resolvemos esta operación, me va a quedar aquí 12 más 10 y menos 6. Resultado, me va a quedar aquí 16. Correcto. De ahí me va a quedar x, este 2 que está multiplicando, cruza a dividir, me va a quedar 16, divido para 2, x es mayor que 8. Aquí no termina el ejercicio porque lo tenemos que ubicar dentro de la recta numérica. Recordemos que va desde menos infinito hasta más infinito. Ubicamos el 8 y me dice que van a ser los valores mayores a 8. Y listo. Y esta es mi respuesta. Recordar dos cosas importantes para este tipo de ejercicios, por favor, cuando lo vayan a resolver. Pero el primer ejercicio, la primera cosa importante es de que si yo tengo x mayor o igual a 2 o x menor o igual a 2, para la representación en la recta numérica, en la recta numérica yo tengo que utilizar corchete. Yo tengo que utilizar corchete. Ya sea mayor a 2 o ya sea menor o igual a 2. Recordemos que eso es 2. Entonces utilizo corchete. Si tengo x menor a 2, x mayor a 2, entonces en este caso en la recta numérica yo voy a utilizar un paréntesis. En este caso me está diciendo x mayor a 2 y de este lado me está diciendo x menor a 2. Y el segundo punto importante de recordar aquí es la situación de los signos. Ya hemos explicado esto, pero para que recuerde un poquito, si usted tiene menos x mayor a 3 y usted quiere despejar a la x y dejarla sola, cuando este menos cruza, hace que se cambie el signo de mayor o de menor. Entonces me va a quedar x menor a menos 3. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Continuamos con el siguiente tema que es operaciones entre conjuntos, ¿verdad? Me dice realizar la siguiente operación, que viene a ser esta. Y luego aplicar la misma en lo que es el diagrama de Euler y Benk. Muy bien. Entonces empecemos con esto. Y me dice... Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta donde están ubicados los paréntesis, como que se fuese una operación combinada normal. Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Vamos a destruir el primer paréntesis y me va diciendo que es A unión B complemento. Lo primero que debo de hacer es la unión. A unión B. ¿Qué es A unión B? A unión B significa copiar todos los elementos sin que se repitan. Los elementos tanto de A como de B. Entonces vamos a escribir aquí, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver los repetidos. Los que se repite va a ser el cuatro. Se repite también el cinco. Y ya no hay más repetidos. Por lo tanto, aquí yo voy a tener un... Vamos a aumentar un poquito más el... La tinta. Me va a quedar aquí un seis, un siete y un ocho. Ya tengo A unión B. Y luego me dice complemento. ¿Qué significa complemento? El complemento es lo que le hace falta al conjunto para llegar a tener los elementos del universal. ¿Ya? Entonces voy a tener A unión B. Complemento. Me va a quedar esto igual. Tengo el uno, tengo el dos, tengo el tres, tengo el cuatro, tengo el cinco, tengo el seis, tengo el siete, tengo el ocho. ¿Verdad? Y me hace falta el cero, el nueve y el diez. Y ya tengo A unión B complemento. La siguiente parte me dice... Primero vamos a resolver A menos C. Me dice A menos C. Recordemos que aquí yo ya tengo... Este es nuestro primer resultado, ¿verdad? Para tener una guía. A menos C. Significa que yo le voy a quitar los elementos que le pertenezcan a C que se encuentren en A. Entonces, para hacerlo mucho más fácil, lo vamos a marcar. Tenemos aquí el uno, el uno, el dos, el dos, el cinco y aquí el cinco. ¿Verdad? Entonces los elementos que yo tendría que quitar, ¿verdad? De A con referente a C, voy a quitar los elementos de C. En C está el uno, el dos y el cinco. Por lo tanto, solo me quedaría el tres y el cuatro. Y eso sería A menos C. El tres y el cuatro nos quedan. Y ya tengo A menos C. Y me dice que este valor de aquí, los elementos que tengo aquí, tienen que estar intersección, tiene que ser la intersección con B. Y B, ¿cuánto vale? B vale cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Intersección, ¿qué es? Marcar lo que se repite. Tengo que solamente un elemento se repite en ambos casos, que es el cuatro. Por lo tanto, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener B menos A menos C, ¿verdad? Perdón, aquí es intersección. B intersección A menos C, simplemente me queda un elemento que es el cuatro. Ya tengo el otro resultado, ¿verdad? Listo. Ahora me dice, A unión B, complemento menos B intersección A menos C, ¿a qué va a ser igual? Queda ser igual esto, ¿verdad? Me doy cuenta de que no le puedo quitar nada al resultado que me quedó de A unión B complemento. Porque tengo el cero, tengo el nueve y tengo el diez. No hay un cuatro, no hay nada que se repita. Por lo tanto, el resultado va a quedar siendo cero, nueve y diez. Y ese sería el resultado. Ahora tenemos que nosotros llevar esto a lo que es el diagrama de Euler y B. Y lo vamos a hacer a continuación. Para poder nosotros realizar el ejercicio ya visualmente en el diagrama de Euler y B, primero tenemos que ubicar los números, ¿verdad? Que corresponden al conjunto A, al B y al C. Por lo tanto, veamos. Antes de esto, yo me tengo que dar cuenta de cuál es el común entre los tres. En este caso, el común entre los tres va a ser el número 5. Vamos a cambiar de color. Tenemos 5, 5 y 5. No hay otro número que sea igual entre los tres. Entonces, ese número lo vamos a ubicar en el centro, que es la intersección, ¿verdad? Luego vamos a ver la intersección entre A con B. Vemos cuál es la intersección y tenemos solamente dos, que es el 4 y el 5. El 5 ya lo pusimos, por lo tanto, la intersección solo me quedaría entre A y B. Sería 4 y 5, como ya está aquí. Listo. Luego vamos a analizar la intersección de A con C. Para la intersección de A con C, nos damos cuenta que está el 1, el 2, el 5. 1, 2 y 5. Pero el 5 ya estaba como la intersección entre los tres. Por lo tanto, solo me va a quedar el 1 y el 2. Vamos a ver la intersección que hay entre B con C. Vemos que hay de intersección. Vamos a cambiar de color aquí. En la intersección entre B y C, nos damos cuenta que está el 5. Aquí está el 5. El 5, el 7 y ningún otro número, ¿verdad? Entonces, el 5 ya lo habíamos colocado entre la intersección de los tres y solamente me va a quedar aquí el número 7. Y ahora sí procedemos a poner los demás valores. Aquí vamos a tener 3. Recuerde que A tiene 3, tiene 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. B, ¿qué quedó? B quedó con el 6 y el 8. Entonces, comprobamos. 4, 5, 6, 7, 8. B. B tiene 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vamos a comprobar el valor de C. Los valores de C. ¿Qué me tiene que quedar? El 1, el 2, el 5, el 7. Que ya lo pusimos y me quedaría aquí el 9 y el 10. Comprobemos. Todo esto va a ser C. Y tenemos el 1, el 2, el 5, el 7, el 9 y el 10. Corremos aquí esta coma que está de más. Perfecto. Y esos son los elementos. Y me falta colocar lo del universal. Recordemos que el universal es todo. Y qué elementos son los que no están aquí. Va a ser el 0. Vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar de color. El 0. Me falta el 0. Solo el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Solo falta el 0. Y lo que hacemos es proceder a pintar. Vamos a pintar. Me dice que la respuesta final quedó el 0, el 9 y el 10. Busquemos donde esté el 0, el 9 y el 10. Por lo tanto el 0. Vamos a cambiar aquí de color. El 0 es todo lo que está afuera. Todo esto vale 0. Corresponde al 0. Y también tengo que pintar el 9 y el 10. El 9 y el 10. Entonces, esta de aquí, ¿verdad? Es mi solución. Si lo representamos en el diagrama de Euler y B. Gracias por la atención. Muy bien. Siguiente tema. Vamos a ver lo que es el producto cartesiano. Este tema es bastante sencillo. Me dice, primero sea el conjunto A igual a 3, 4. B igual a 1, 3, 8. C igual a 3, 8, 9. Me piden A por B. Entonces yo voy a encontrar A por B. Y esto es bastante sencillo. Aquí lo único que hago es juntar lo que son los pares. Vamos a formar pares ordenados. Y el 3 tiene que ir con el 1. El 3 tiene que ir con el 3. El 3 tiene que ir con el 8. Entonces me queda 3, 1. 3, 3. 3, 8. ¿Verdad? Y de ahí lo mismo vamos a hacer con... Bueno, aquí separado con coma. Y lo mismo vamos a hacer con el 4. 4, 1. 4, 3. Y 4, 8. 4, 1. 4, 3. 4, 8. Y ya tenemos el resultado de A por B. De ahí me dice que tengo que hacer la multiplicación de B por C. Tengo B por C. Y lo mismo, ¿verdad? Me va a quedar 1 con 3. 3, 1 con 8. 1 con 9. Luego me va a quedar 3 con 3. 3 con 8. 3 con 9. Y al final me va a quedar un 8 con 3. 8 con 8. Y un 8 con 9. Listo. Continuamos. Y ya vamos a tener nosotros un... Me dice A por B. Intersección de B por C. Lo único que tenemos que hacer, como me dice intersección, es buscar los que sean idénticos. Aquí tenemos 3, 3. Con este 3, 3. Y busquemos aquí... Aquí hay que tener un poquito de observadores, nada más. Y aquí me va a quedar 3, 8. Y 3, 8. Entonces, el resultado 3, 3. En par ordenado, 3, 8. Y esa es mi respuesta. Y ese ha sido un tema de producto cartesiano. Muy bien, vamos con el último tema de lo que se está hablando, de los temarios, ¿verdad? Entonces, primero me dice tabla de verdad. El último temario me dice tabla de verdad. Yo tengo P, entonces Q. Y la negación de P o negación de Q. Tengo eso de ahí, ¿ya? Primero... Vamos a hacer un poquito más grande. Primero tengo que recordar lo que son las tablas de verdad. De los diferentes operadores lógicos. El operador conjunción. El de la disyunción. El del... El condicional. ¿Verdad? Y el de la negación. Esos son los principales que se van a evaluar. ¿Ya? Entonces, tenemos que primero ver cuántas variables vamos a tener, cuántas proposiciones lógicas vamos a tener. En este caso sería P y sería Q, ¿verdad? Simplemente tenemos P y Q. P y Q. Armamos nuestra tabla de verdad. La vamos a armar con 1 y 0. La puedo armar con verdadero y falso. Vamos a tener 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Listo. Siguiente. Copiamos con algo de distancia. Y la negación de P o negación de Q. Siempre recomiendo poner primero lo que son las negaciones, como en este caso. La negación de Q que tenemos aquí. La negación, recuerde que es lo contrario. Si tengo 1, aquí me va a quedar 0. Me va a quedar 1. Aquí me va a quedar un 0. Y aquí me va a quedar 1. ¿Verdad? Lo único que hicimos es esto de aquí. Esta parte. ¿Ok? Luego vamos a poner el valor de P. P vale 1, 1. Vamos a copiarlo con negro. Para identificar cuáles van saliendo como resultado. 1, 1, 0, 0. El valor de P es 1, 1, 0, 0. Q vale 1, 0, 1, 0. Muy bien. Y comenzamos. Recordar que este de aquí es un operador O. Y el operador O lo podemos identificar como una especie de suma. ¿Ya? Cada vez que usted vea un 1, el resultado siempre me va a quedar un 1. Entonces vamos a tener en la primera parte 1. Vamos a tener 1. Vamos a tener un 0. Y vamos a tener un 1. ¿Verdad? La tabla del operador O. Si yo tengo P o Q. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Pero recuerde que esta tabla de aquí me queda de la siguiente manera. Cada vez que vea un 1, es un 1. 1, veo un 1, 1, 1. Y solo voy a tener un 0. ¿Ok? Y ya tendríamos la primera parte. Ahora, este resultado, este resultado que me dio, me dice que lo tengo que negar. Significa que voy a escribir lo contrario. Voy a tener aquí 0, 0, 1 y 0. Y ya tenemos la primera parte del ejercicio. Vamos ahora con la parte del condicional. Que me dice P, entonces Q. Voy a tener 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Para este de aquí simplemente buscamos el 10. Buscamos el 10. Y cuando veamos un 10, ese resultado me va a quedar 0. Está aquí. Y aquí voy a tener un 1, 0 y el resto es 1. Y esa es mi tabla de verdad. Entonces de igual manera aquí. Vamos a poner con otro color. Voy a tener 1, 1, 1. Buscamos el 10. El 10 está aquí. Aquí me queda 0 y el resto me va a dar 1. Y tenemos aquí dos resultados. Y estos dos resultados le tenemos que hacer la operación conjunción. Y recordemos que si yo tengo un P y Q o P conjunción Q. Voy a tener la tabla 1, 1, 0, 0. ¿Verdad? Voy a tener, vamos a ver un poquito aquí. Voy a tener aquí la tabla 0. Empezamos con 1. 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Y este aquí se asemeja a una multiplicación. Y una multiplicación me va a quedar aquí 1 por 1, 1. Aquí me queda 0. Aquí me queda 0. Y aquí me queda 0. Y esa es la tabla. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, basta que haya un 0 para que el resultado sea 0. Y vamos a tener entre los dos. En la primera parte tengo 1. Vamos a cambiar de color para el resultado. Me va a quedar un 1. Aquí yo voy a tener un 0. Voy a tener un 0 y voy a tener un 1. Y esta es mi respuesta. En la respuesta yo puedo tener de tres tipos. Puedo decir que es una tautología. Una tautología es cuando todo el resultado me queda 1 o son verdaderos. ¿Verdad? Voy a tener una contradicción. La contradicción es cuando yo tengo todo 0 o todo falso. Y voy a tener lo que es una contingencia. La contingencia es cuando yo tengo mezclado entre 0 y 1 o entre verdadero y falso. Y aquí ya desarrollamos nuestra tabla de verdad. Muchas gracias por la atención. Esos han sido los temarios para que tengan un repaso previo. Gracias. 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 Gracias.